¡Con cariño hermano mío! De la dinastía de los Corrales, el joven artista vallenato Bola Corrales estuvo de visita en las noticias y habló sobre su última producción musical. Bueno, el Bola Corrales es un joven vallenato de dinastía de la familia Corrales que le han aportado tanto al floclero vallenato como Fabián Corrales y Silvestre Dangón. Un joven odontólogo, un joven soñador, un joven que poco a poco ha venido ganándose un espacio en esto de la música vallenata, haciendo buen vallenato, interpretando buenas letras. Y pues que en esta etapa de su vida presenta este proyecto musical titulado Ideal, que lo hace al lado de Carlos Mario Ramírez. Contamos, este álbum cuenta con 12 canciones de 11 compositores muy reconocidos de la música vallenata, de la talla de Fabián Corrales, Rolando Ochoa, Tico Mercado, Chiche Maestre, Diego Daza, José Iván Marín, entre otros. Son canciones que tienen muy buen contenido, muy buena letra, nos hemos preocupado mucho por eso, por rescatar esa lírica que se ha perdido, esa poesía. Esas canciones que se pueden dedicar a las mujeres, canciones de despecho, pero con buena letra, canciones de parranda, pero con un sentido. Entonces, al bailador también. Entonces, eso hace parte del álbum ideal. Con su voz prodigiosa, el Bola Corrales ha conquistado a su público y particularmente a sus fans en Barranca Bermeja. Carlos Mario, pues, nos presenta Silvestre Dangón en una parranda en la ciudad de Valledupar. Ahí comenzamos a hacer una relación de amistad. Yo hoy conocí su trabajo, porque es un excelente artista, un excelente acordeonero. Y, pues, fuimos teniendo esa empatía musical, que hoy por hoy la vemos muy consolidada en este proyecto. Y, pues, escogimos Barranca Bermeja, porque es una de las ciudades de los Santanderes que consume muy buen vallenato. Por referencia la tengo. Entonces, pues, quisimos apostarle y, pues, dar a conocer este producto musical. Con su mezcla explosiva de talento, el Bola Corrales aspira a seguir conquistando más y más corazones.